Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la vía Cali-Buenaventura cuando un hombre que conducía una buseta se salió de la carretera y terminó sobre varias viviendas. Una persona falleció en el lugar. Jefferson Alarcón, buenas tardes. ¿Dónde sucedió la emergencia y qué balance deja? Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes, buena tarde. Me encuentro exactamente en el kilómetro 18 a la altura del corregimiento de Córdoba. Lo que se pudo establecer es que este vehículo transportaba turistas provenientes de Armenia. Sin embargo, el conductor perdió el control por motivos que aún son materia de investigación, chocando contra estas casas. Como ustedes lo pueden ver, cinco de ellas resultaron afectadas y el saldo trágico es el de una persona muerta. La víctima era un hombre de 64 años de edad que respondía al nombre de Oscar Payán Torres. Él era un morador de la zona. Sí, señores, todos los días por la mañana se levantaba, se sentaba ahí. Como hoy, se levantó, se sentó ahí. Cuando nosotros vimos allá de la casa que el carro se salió y lo atropelló, lo cogió, pues. Cuando me levanté a buscarlo, estaba ya tirado. Miren, algunos de los turistas fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica, pues presentaron algunas heridas leves. Los propietarios de estos predios aseguran que lo único que esperan es que los gastos de las reparaciones de los daños sean cubiertos por los responsables. Aquí tengo ubicadas mis dos casas. Quedó en pérdida total. La verdad, quisiera que la aseguradora, los responsables, nos ayudaran porque, pues, con esfuerzo uno hace sus inmuebles y mire. Pues, hermano, ahí quedamos a la deriva porque, pues, era la única forma donde uno echaba el sueño. Y, pues, con lo ocurrido ahorita, pues, quedamos a la deriva a esperar a ver qué solución nos van a dar. En ese momento, la vía que conduce a Buenaventura, a la altura de ese punto, se encuentra sin novedades. Está completamente habilitada. Esta es la información desde el corregimiento de Córdoba. Para Telepacífico Noticias, Jefferson Alarco, Perdomo. ¡Gracias!